Un vehículo en el que viajaba una familia completa sufrió una aparatosa volcadura sobre la carretera 45 Norte, en el municipio de Rincón de Romos, donde dos adultos resultaron lesionados, así como dos menores de edad. Una mujer que quedó prensada fue trasladada de emergencia a recibir atención médica. Las frecuencias de radio se activaron siendo las 6.32 de la tarde horas de este domingo, indicando a la operadora del 911 que sobre la carretera Panamericana 45, a la altura del kilómetro 35, se encontraba un vehículo fuera de la cinta asfáltica, en cuyo interior había varias personas heridas. Lo que ocasionó el despliegue de un operativo por parte de elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Pabellón de Arteaga y bomberos del estado que se desplazaron al lugar del percance, donde localizaron volcado sobre su toldo un coche SEAT Ibiza en color gris. En el carro viajaba el chofer de nombre Heriberto N., de 41 años, quien resultó con algunos golpes, no así su acompañante de nombre María N., de 30 años que quedó prensada entre los fierros retorcidos de la unidad de motor. Por lo que al ser liberada la mujer de inmediato fue abordada en una ambulancia y la llevaron de emergencia a las instalaciones del Hospital General de Rincón de Romos en estado delicado de salud. Además, dos menores de edad, siendo un niño y una niña de 12 y 10 años, presentaron lesiones, aunque no de consideración, por lo que no fueron hospitalizados. Quienes se hicieron cargo del papeleo correspondiente fueron los uniformados de la Guardia Nacional que se presentaron en la zona.